Iluminame suytero, de un serizo pañadero, iluminame suytero. Cineve, cineve, hoy cari no de el bebo, cineve, cineve, hoy cari no de el bebo. Tuki, 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 ta, la cura te me y burrito te la vamos a recitar. Tuki, 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 tam Apurarte mi burrito, vamos a ver la censura Con mi burrito sabatero, es camino de Belén Con mi burrito sabatero, es camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén y